¿Qué sería de Puebla sin nuestras mujeres? Sin nuestras mujeres, Puebla no sería igual. Por eso me comprometo a crear la banca de la mujer, porque ellas serán el corazón de mi gobierno. Vamos a crearles nuevos centros de desarrollo infantil para que Puebla gane. Mujeres, va por ustedes. Puebla gana con Javier López Abar. Hola, ¿sabes quién es Javier López Abar? Sí, conozco a Javier López Abar. ¿Y qué opinas de él? Es una persona humilde. Es una persona como nosotros y se preocupa por los que menos tienen. Con Javier López Abar, Puebla gana. Hola, ¿sabes quién es Javier López Abar? Claro que sí. Sí, sí conozco a Javier López Abar. ¿Y qué opinas de él? Es una persona trabajadora, honesta. Que es un hombre muy humilde y muy humano. Una persona que ve por los demás. Es un gran ejemplo para nosotros. Y sabemos que va a ser un buen gobernante. Con Javier López Abar, Puebla gana.